¡Hey! Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anjuega, por supuesto, y el día de hoy quiero mostrarles y compartir esto nuevo que nos trae PKXD el día de hoy. Y es que hay pijamas para comprarnos y ponernos en PKXD. Para ir a ver a las pijamas tenemos que ir aquí arriba y aquí están las colecciones de pijamas. O sea, diferentes pijamas. Está el de Valentina, el de Peter Toys, el de Luluca, el de Brancoala y el de Gato Galáctico. Y ahora vamos a ir a ver cada uno de estos pijamas a ver qué es lo nuevo que trae. El de Valentina cuesta 7 dólares por 99. Y trae una almohada que está increíble. Me encantan estas pantuflas. ¡Ay, qué bonitas que están! Pero lo que más me gusta es la almohada. ¡Amo esa almohada! ¡Me encanta! Ok, para aquellos que quieran obtener el pijama de Valentina, bueno, cuesta 9,99 dólares. Sería aquí en mi país. Luego tenemos la colección de Peter Toys, que también está increíble, por favor. Están buenísimos estos diseños. Pero, ¿quién diseña estas cosas que están increíbles? ¡Me encantan! ¡Me encanta punto com! Como digo siempre, chicos. Están increíbles. Me encanta, me encanta todo, todo, todo. Miren, miren, miren. No, los anteojos están increíbles. ¡Increíbles! Y miren estos zapatitos. ¡Oh, botitas! A ver qué serían. Sí, serían como unos zapatitos porque las pantuflas están aquí y también están increíbles. Ni hablar de la almohada. Me encanta, me encanta. Miren la mochila. ¡Qué lindo, chicos! Bueno, esta pijama de Peter vale 7,99. Obviamente en dinero real, ¿no? No sé si era necesario que lo diga, pero bueno, por las dudas se lo aclaro, ¿eh? Ok, después tenemos el de Luluca, que también... Bueno, como yo soy mujer, a mí me gustan mucho las cositas de niñas. Así que esto también está increíble. ¡Me encanta, me encanta! ¡Miren, miren lo nuevo que trae! Es como un... ¿Cómo es que se dice? Un tocador de ma... ¡Ay, cómo es que se dice! ¡Ay, no recuerdo! Pero es como un escritorio para maquillarse, ¿no? Un tocador... Bueno, no sé muy bien cómo se llama. Pero lo que más me gusta es el pijama. El pijama está increíble. De Luluca, me encanta. Miren las pantublas, tienen el osito, tiene anteojos. ¡Ay, qué bonito que está! ¡Me encanta! ¡Me encanta demasiado! Este vale también 7,99. Después tenemos el de Brancoala, que vamos a ver. También cuesta 7,99. Y nada, chicos, ¿qué decirles? Obviamente que me encanta. Me encanta todo. No, no, está increíble, increíble. Miren el cartel. Me gustaría que se vea el cartel, o sea, si tiene movimiento y eso, pero creo que no lo podemos ver hasta que no lo compremos. Pero está igualmente increíble. Me encantan estos nuevos diseños. No puedo creer que hayan llegado los pijamas en PKXD. Ok, y después tenemos la colección de Gato Galáctico, que vamos a ver. Este cuesta un poquito menos, vale 4,99. Y también, chicos, está increíble. ¿Qué decirles? Todo esto me deja sin palabras y me encanta. Me encanta, me encanta todo, me encanta. Aquí tenemos más cositas. ¡Miren! Un escritorio. Un escritorio con una computadora que a su vez tiene imágenes. Increíble, increíble. Miren, miren las pantus. Ay, las pantus están re lindas. Ay, me encanta este pijama. No, me encanta. Me encantaron todos los paquetes. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál fue su paquete preferido? El mío fue el de Luluca porque me encantó muchísimo. La almohada está, pero increíble. Y ni hablar de los objetos y la ropa de este pijama que está, pero demasiado increíble. Me encanta, además, me encanta el detalle que tiene estas pantuflas que son los anteojitos de el osito. Este precioso panda que se ve ahí en la pantufla. Así que está increíble. Y ni hablar de esta... ¿Cómo sería? No sé cómo se llama esto. Todavía sigo sin saber cómo se llama. Sí, sería como una mesa con un espejo increíble. Increíble. Bueno, no sé, díganme ustedes, ¿cuál fue su pijama preferido? Ya les digo, el mío fue el de Luluca. Y hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme si se compraron alguna pijama, ¿cuál fue? Obviamente, déjenmelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, obviamente, déjame tu like. Suscríbete para más videos. Yo me despido. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.